¿Sabéis qué hora es? ¡Es la hora del número del día! Salta como un astronauta Hop hop Salta como un astronauta Hop hop Deslízate como una estrella fugaz ¡Sí! Y salta, deslízate de aquí para allá Es muy divertido, aquí puedes volar ¡Es la hora del número del día ya! ¡Cuenta Marcianos con nosotros! ¿Listo? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Pinco! ¡Seis! ¡Siete!